¡Alegría, armonía y amor! ¡Ay, ya! ¡Suelten esos celulares! ¡Tenemos que divertirlos y jugar! ¡Suéltelos ya! ¡Pato! ¡Ya! ¡Abajo! ¡Ya! ¡Los celulares! ¡Uy, va! ¡Hazme caso! ¡Abajo ese celular! ¡Pimpón! ¡Ya! ¡Guarden esos celulares! ¿Cómo que no? ¡Ya! ¡Guárdalo, pimpón! ¡Ay, ese pimpón! Recuerden que los saqué precisamente para que jueguen, que se diviertan, que hagan otras cosas, no nada más están en el celular. ¡Ya! ¡Muñequita, aquí hace calor y la casa hace fría y podemos estar acostados y jugando! ¡Ay, mira! Pues sí, ya sé que es invierno todavía, pero no por eso ahorita hay que aprovechar que sale el sol, hay que nos dé el airecito, muñequita. ¡Ay, no, niños! Así que miren, tienen todo eso verde tan bonito que está para que jueguen un ratito. ¡Mientras! Voy allá a platicar con mi vecina, yo ahorita vengo, ¿ok? ¡Juegan, diviértense y se hagan los celulares, ¿ok? ¡Ya vengo! ¡Ay, no! Yo mejor me voy a quedar aquí, en los videojuegos. ¡Ay, me encantan los videojuegos! ¡Ay, me encanta este! ¡Ay, ay, dale, dale, dale! ¡Ay, ay, ay! ¡Más rápido! ¡No vayamos a perder! ¡No vayamos a perder! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ya perdí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no! Yo mejor me voy a quedar aquí, hablando por teléfono. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Ay, puedes seguir en el parque! ¡Ajá! ¡Pues muñequita Selena que nos sacó a pasear! ¡Sí! ¡Y luego! ¡Cuéntame más! ¡Ay, no puede ser posible! ¡Ay, no! ¡No hace tiempo! ¡Oh, my God! Mejor me voy a acostar un rato aquí en la banca. Sígueme contando, sígueme contando. ¡Yo soy tu! ¡Ay, muñequita! A mí me gusta mucho cómo me queda este vestido. ¿A ti no? ¡Sí, me veo muy bonita con este vestido, muñequita! ¡Mira qué bonita me veo! ¡Ay, yo sé! La voy a subir a mi Instagram a ver cuántos likes tengo ahora. A ver si te gano. ¡No! ¡Oye, muñequita Selena quiere que hagamos cosas bien aburridas! ¡Ay, mamá! Aquí tenemos todo para divertirnos, Ana. ¡Claro! Yo voy a seguir tomando fotos porque este vestido me queda muy bien. A mí me queda mejor que a ti. ¡No, claro que no! ¡Yo soy el pato, pato, patito! ¡Ay, qué precioso! ¡Ay, qué bonito! Cuando de tanto nadar me canso, salgo del agua y por el aire vuelo. ¡Para, cua, 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 cua. ¡Yo soy el pato, pato, patito! ¡Ay, me quiero metir a esta agua porque se ve bien deliciosa! ¡Ay, me quiero banquear, me quiero banquear! ¡Me doy un clavado! ¡Para, me doy un clavado! ¡Sí, sí! ¡Me voy a meter un clavado porque se ve deliciosa esta agua! ¡Una, dos, tres! ¡Ay, qué precioso! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, patito! ¡Me asustas! ¿Cómo se te ocurre quererte meter al agua? ¿No sabes si esta agua te puedas meter? Porque acuérdate que hay agua para riego y me imagino que esta se usa para eso, patito. Te puedes enfermar aparte. ¡Ay, ay, ay! ¡Disculpa, mi muñequita celete! Sí, discúlpame, no lo vuelvo así, lo prometo. Acuérdate que aparte el celular debe de ser especial para agua. ¿No puedes meterlo al agua? Se va a descomponer y ya no vas a tener que hacer, ¿eh? ¡Ándale, vamos con tus hermanitos a ver qué tal la cena! ¡Sí, no vuelve a pasar! ¡No vuelve a pasar! ¡Ay, qué divertido! ¡Ay, me encanta este juego! ¡Ay, ay! ¡Me pegué con este árbol! ¿De dónde salió este árbol? ¿A qué hora se apareció? Si yo iba bien concentrado en mi celular. ¡Ay, me pegué en mi cabecita! ¡Me duele, me duele! ¡Ay, ay! Voy a ir con muñequitas de Lene. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, me voy a tomar otra foto! ¿Dónde me la tomo? ¡Ay, sí! ¡Aquí! ¡Aquí con el árbol! ¡Sí, porque está bien bonito! ¡Ay! ¡Que se vea mi vestido de Charly Star! A ver, aquí... ¡Mmm! ¿Qué? ¿Qué le pasa a mi celular? ¿Qué le sucede? ¡Ay, no! ¡Se le acabó la batería! ¡No! ¡No puede ser posible! ¡No! ¡Se le acabó la batería a mi celular! ¡Me quedé sin pila! ¡Tengo que ir rápido a la casita! ¡Para ponerlo a cargar! ¡No puedo vivir sin mi celular! ¡Ah! ¡Ay, pim-pom, pim-pom, pim-pom! ¡Pim-pom, pim-pom, pim-pom! ¡Rápido, pim-pom, rápido, pim-pom! ¡Se me quedó mi celular sin pila, sin batería! ¡Se me descargó! ¡No puede ser! ¡Ayúdame, ayúdame, pim-pom! ¡Tómame una foto con tu celular, por favor! ¡La foto, tómamela con tu celular! ¡Estoy escuchando mi música favorita! ¡Deja tu música, pim-pom, y ayúdame! ¡Déjame bailar en mi celular! ¡Ay, pim-pom! ¡Ay, no llores! ¡No llores, pulga! ¡No llores! ¡Ándale, te la voy a tomar! ¡Ándale, ándale, para que veas que soy bueno! ¡Ponte ahí, mira, en el árbol! ¡Sí, sí! ¡Aquí en el árbol! ¡Tómame la foto aquí en el árbol! ¡Ándale! ¡Ándale aquí! ¡Sí! ¡Así bien guapa! ¡Ay, para ponerla en el Instagram! ¡O en el Face! ¡O en el Twitter! ¡Ay! ¡A ver, tómame más! ¡Tómame más! ¡Muy bien, pim-pom, gracias! ¡Ándale, pulgarse, te les mando cuando cargues tu celular! ¡Ay, gracias! ¡Te quiero, pim-pom! ¡Eres el máximo! ¡Sí, mejor! ¡Mira, patito! ¡Te voy a enseñar algo que puedes hacer sin usar el celular y podemos jugar! ¡Mira, ¿están listos? ¡Mira! Estos son los papis jugadas y con nuestras manos! ¡Mira, por ejemplo, este! ¡Seis, seis, seis! ¡Cuarenta y seis! ¡Con estas manos así! ¡Allá en fallisco! ¡Hay un viejo visto! ¡El que se mueva! ¡Le damos un fallisco! ¡Y de pasada, una cachetada! ¡Y de pilón, un coscorrón! ¡No te muevas! ¡No te muevas porque pierdes, Pato! ¡Ey, ya te moviste, Pato! ¡Pierdes! ¡Eres un coscorrón! ¡Una cichita! ¡Y un pellizco! ¡No me gusta! ¡Pato! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡Mira, mira! ¡Aquí vienen las hermanitas! ¡Ay, sí, ¿verdad? ¿Qué quieren? ¡No me gusta! ¡Es que no tenemos internet para subirme el trasfondo! ¡Y para que quieran internet! ¡Pueden subirme los trasfondos a Instagram! ¡Puerme saldo! ¡Puerme saldo! ¡No, no me traje! ¡No, porque no voy a poner saldo! ¡Ay, me gusta decirle! ¡A ver, no atendemos de rinchudas! ¡A ver, siéntense! ¡Abajo! Si no me vamos a poner internet, voy a ir con un vecino que me puse su contraseña. ¡Mira qué grosera! ¡A ver, siéntate, muñequita! ¡Y tú también, muñequita, semana! ¡Ay, qué tontas! A ver, les dije que íbamos a jugar, que usáramos el parque y hacer cosas sin celular. ¡Sin nada! Ya se lo terminaron. ¡Ni modo! Yo les dije que no lo usarán. ¿Verdad que les dije? ¡Sí! ¡Ah, ya ven! ¡Tienen que descansar de esto! Si no, imagínense, hay que jugar, divertirnos. Usen su imaginación. Es más, les voy a invitar a jugar algo, ¿sale? ¡Sí! Vamos a jugar con dos fichitas y dos piedritas. ¿Cómo se juega eso, muñequita? ¿Cómo se juega? ¿A quién aprender? ¡Sí! ¡Pues vamos! Este juego es muy fácil, si atención quieres poner. Al escuchar un sonido, tú lo puedes repetir. Empezamos haciendo sonido, con las manos así. Ahora, con tus pies, también lo puedes hacer. ¡Sí! 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 Ahora, con tus pies, también lo puedes hacer. Cerca de ciegos fichas, con las que puedes tocar. ¡Sí! Busca a tu lado dos piedritas que al chocar harán Con tu imaginación muchos juegos jugarás Con tu creatividad algo nuevo para ti encontrarás 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 ¡Ay no! Estoy cansada, agotada, ya no puedo más Está muy divertido este juego, pero muy cansado ¿Verdad, Pato? Sí, sí, está muy cansado, yo quiero tomar agua ¡Ay no! Ya no aguanto mis piernitas y mis manitas Ando bien cansado Sí, eso no lo ha seguido, pero me cansé mucho Sí, sí nos cansamos mucho, muñequitas, Elena ¡Ay, eso no es nada, muñequitas! Acuérdense que hay que usar nuestra imaginación para divertirnos Y eso lo pueden hacer los amiguitos de casita Usen... ¡La imaginación! ¡La imaginación! ¡La imaginación! ¡La imaginación! ¡La imaginación! Gracias.